El candidato Edwin Zamora por la Alcaldía de San Salvador, este fin de semana visitó la Comunidad Cristo Redentor para conocer las necesidades de los habitantes y agregarlas como propuestas en su plataforma de gobierno. De esta manera fue recibido el candidato de Arena por la Alcaldía de San Salvador, Edwin Zamora, en la Comunidad Cristo Redentor. Se acercó para escuchar los principales problemas que tienen en el sector. Este, la seguridad, los parquecitos que están un poco descuidados ahorita. Como ya necesitamos la reparación de un puente, porque el puente adquiere una quebrada, entonces la desviaron, echaron a la otra quebrada aquí. Edwin Zamora mencionó que de ganar la comuna capitalina continuará con los proyectos que están en ejecución por parte del alcalde Norman Quijano. Estamos escuchando pastores, estamos escuchando también religiosos, sacerdotes, para entender todo lo que la gente nos pide. Y adicionalmente a eso, estamos tomando como insumos el plan de gobierno, el actual, todos los programas de gobierno del doctor Norman Quijano, que ha sido muy bueno, pero hay todavía muchas cosas pendientes por hacer, que nosotros estamos analizando que se incorpora. El candidato del partido tricolor por la comuna capitalina recorrió junto a varios simpatizantes del partido, casa por casa, para saludar a los habitantes de esta comunidad y compartir un momento con ellos. Walter Morán para Tele2.